Ya tenemos en la línea telefónica y le agradecemos, Cristóbal Soria, delegado 11 años del Sevilla y hoy tertuliano, como le dicen en España, en El Chiringuito, en Radio Marca. Cristóbal, ¿cómo estás? Te saludamos Gerardo Velázquez de León, Leo Villalpando, Ricardo Magallán y Luis Castillo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para todos. Ahí está Gerardo, adelante. Hola, Cristóbal, qué gusto. Ayer le decíamos que se han pitorreado de la América por lo que salió el sábado por un himno totalmente similar a lo que es el himno. Muy bonito, por cierto, el Sevilla. Ha repercutido mucho en España, mucho, mucho. Ha sido el asmerreír México, pero sobre todo el América y Televisa, ¿eh? Sí, es que como tú bien has dicho, es muy similar, siendo prudente. A la hora de calificarlo como similar, es muy prudente ponerle ese calificativo, ¿no? Yo creo que es una copia, claramente, en cuanto a la musicalidad y en cuanto a incluso hasta las letras, ¿no? Las letras cambian, en vez de 14 de octubre, cambian por un 12 de octubre, pero fundamentalmente la musicalidad es que es una copia, claramente, ¿no? Y aquí en España, pues, los hemos acogido con muchísimas sorpresas, ¿no? E indignación en algunos casos también. Oye, Cristóbal, antes de esto, ¿tú sabías que existió un club, América? Porque lo, no sé si fue de manera sarcástica que lo decías en tu Twitter, América de Cali. ¿Sabías que existía este club en México? Pues, dentro de la ignorancia que podamos tener en ese aspecto, no ha sido con tono sarcástico. Pensaba que si alguien se ha sentido molesto por esa denominación mía, pero no tenía conocimiento de la América de México. En principio, cuando me llegaron las noticias de la América, de la América de la América, pues, el primer impacto que se me vino era el de la América de Cali, no el de la América de México, ¿no? Entonces, entiendo que si alguien se ha podido sentir molesto por esa observación mía, pues, en este caso, pedir disculpas si alguien, insisto, se haya podido sentir molesto por ello, ¿no? Como parte, Cristóbal, ¿qué tal? Te saluda, Leonardo y el Pando. Como parte que fuiste de Sevilla, ¿qué representa qué situación viven allá ante escuchar esta situación que se ha vivido, este plagio? Si es que se puede utilizar la palabra o no. ¿Cómo? Porque ya lo decían ayer en el chiringuito, se necesitan de cierto número de estrofas para que sea el plagio. Pero, ¿qué dicen allá? ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, pues, como te decía antes a tu compañero, le decía que, bueno, con mucha sorpresa y, en cierto modo, también con indignación. Yo creo que los que tienen que estar más indignados en este caso son los seguidores y los hinchas de la América de México, puesto que, de alguna manera, es a ellos la burla. En este caso, yo entiendo que es para los aficionados y para los seguidores de la América de México, puesto que en todo un centenario, con un club centenario, un club histórico, y que el centenario, o sea, el himno de ese centenario sea un plagio o una copia, claramente, como está claro por todos que es, pues yo entiendo que esa indignación, fundamentalmente, tiene que venir para los aficionados y los seguidores de la América de México. Le dices México por lo de la X, ¿verdad? ¿Perdón? ¿No te oído? Que le dices México a México por lo de la X. O sea, si va con J, le dices México. Bueno, sí, perdona, México, México, perdona. Si, no lo sé, México, México, no sé, como ustedes prefieran. No lo hago con un tono de absolutamente nada, es por desconocimiento. No sé si ustedes prefieren que se le llame México o México, como ustedes prefieran. Tengo un compañero que está aquí en la mesa, que es Luis Castillo, que hay un jugador de fútbol de un equipo que se llama Necaxa, que no le dice Necaxa, digo, no le dice Necaxa, le dice Necaxa, obviamente, y le dice Xavi Baez, como a Xavi Hernández, el del Barça, ¿no? Sí, sí, bueno, pero esa X aquí en catalán se pronuncia Xavi, sí, se pronuncia Xavi, no, sí, se pronuncia Xavi, no, no, sí, sí, bueno, insisto, como ustedes prefieran, no tengo ninguna preferencia. Oye, ayer platicamos con nuestro especialista jurídico en el programa nocturno, nos decía que en México el plagio no está tipificado, entonces es un poco complejo, porque hay un tratado de Berna para poder castigar, digamos, al compositor, si es que así lo decidiera, pues el que creó el himno del centenario del Sevilla. En España, pues sí se castiga el plagio, podría demandarse allá. ¿Tú has sabido algo de esto? Si existiera la posibilidad de una demanda, de entrarle al debate internacional con un tribunal internacional, o realmente nada más es el hacer el asmerreír en el fútbol español el equipo de la América. Bueno, me consta que, aparte de que ha sido tratado el tema con motivo de sorna y con motivo de, bueno, sí, de risas, pero aparte me consta que desde el entorno del autor del himno del centenario del Sevilla Fútbol Club, desde su entorno están valorando la posibilidad de, con un perito musical, valorar las posibilidades y según la normativa en España de valorar si efectivamente existe ese plagio o no para evidentemente emprender las acciones oportunas, las acciones legales oportunas que la situación en sí requiera. Esto es importante. Tú que eres, Cristóbal, muy cercano a la organización de Sevilla, entonces sí están evaluando llevarlo a los juzgados. Sí, pero no es el Sevilla el que tiene esa potestad, es el autor. Y aunque el autor le tiene cedido la parte de los derechos de autor o los beneficios que genere el autor, la editorial de la canción, del tema, del himno del centenario del Sevilla Fútbol Club, es el autor el que tiene que emprender las acciones legales en caso de que se estime a bien llevar esto a buen puerto, ¿no? Si existe posibilidad y si evidentemente ese plagio que todos escuchamos y que efectivamente a todos esa musicalidad nos suena al himno del Sevilla, pues ver si efectivamente eso es posible, llevarlo a la justicia con cierto, no sé, que la normativa te permita salir airoso del proceso judicial. Y si eso es así, pues no tengo ninguna duda de que se van a emprender las acciones legales que se estiren oportunas, claro que sí. Oye, Cristóbal, ¿tú conoces al Arrebato? Sí, tengo amistad personal y profesional con él, sí. ¿Él cómo se llama? Porque no se llama el Arrebato, obviamente, ¿no? Él se llama Javier, Javier Lavandol. Javier, Javier Lavandol. ¿Has tenido comunicación desde el sábado que salió el himno al día de hoy? ¿Te ha dicho algo? Sí, bueno, nosotros, como te digo, tenemos amistad personal y evidentemente hemos comentado el tema y hemos valorado, bueno, hemos comentado sobre el asunto, claro, lo hemos comentado, por supuestísimo. En España y en Sevilla, fundamentalmente, en las últimas 48 horas, el tema está al orden del día, el tema está en todas las conversaciones de fútbol, por supuesto, está el himno de la América de México. Claro. Bueno, pues ahí está, si hay una posibilidad. Yo creo, mi querido Cristóbal, que igual con el Arrebato, pues será una cuestión entre particulares, ¿no? El Arrebato demandará al señor D'Alessio, que si no sabes, el señor D'Alessio es hijo de una cantante muy famosa en México que, por cierto, estuvo casada con un símbolo de la América, Carlos Reynoso, en los años 70, que después lo dirigió en los años 80, y después lo dirigió en los 90 y fracasó, y los dirigió en el 2000 y también fracasó, pero es un hombre que también compuso una canción de la América hace muchos años y que, pues, están ahí muy ligados a la empresa Televisa. O sea, yo lo que creo es que ha hecho el ridículo Televisa, ha hecho el ridículo el América, y el señor D'Alessio se ha acabado su carrera como cantante y como compositor porque el señor es un copión, un plagio. Plagiador. No iba a decir el plagiador, que no sé si se dice plagiador, pero sí puede decir que es un copión. Pues sí, pues claramente vosotros los mismos lo estáis comentando. Yo creo que es evidente que han copiado claramente la musicalidad y en parte la letra y, bueno, igual se imaginaban que no iba a llegar aquí, pero hoy Internet y las redes sociales y todos los medios que tenemos hoy al alcance pues hacen que todo este tipo de cosas tengan una viralidad como la que de hecho ha tenido aquí en España, el himno del América de México. Cristóbal, ¿quieres escuchar? Ya lo tenemos, lo que nos dijo el domingo el presidente del América, José Romano. Ya lo tenemos, Héctor, también para que lo escuches y te des una idea de lo que piensa la directiva del América. Este es José Romano, el presidente del América. Digo, ahí es muy difícil ver todos los himnos del mundo, a cuál se parece, a cuál no se parece. Igual y sí se parece al del Sevilla, no lo sé. Y seguro se ha de parecer a otros más de todo el mundo, ¿no? Pero ese es el himno del centenario, ¿no? De seguro se ha de parecer a algunos otros himnos, Cristóbal. ¿Qué opinión te merece? Bueno, pienso que en este caso el presidente del América de México, pues, bueno, ha querido salir del paso. Una explicación que ha dado, yo creo que no convence a nadie, ¿no? Que se parezca a otros muchos himnos de, bueno, eso a lo mejor al presidente se le escapa, pero el autor que ha diseñado y que ha confesionado y que ha editado el himno del América de México sabe perfectamente ese tipo de cosas, cómo funcionan y aunque al presidente entiendo que se le escapen ese tipo de situaciones, pero el autor ha sido el culpable claramente y, bueno, tendrá que atenerse a las consecuencias, por supuesto, ¿no? Gerardo, ¿alguna pregunta más para Cristóbal? No, que le regalamos, mi querido Cristóbal, le regalamos el audio este del video del presidente de la América para que lo pongan el chiringuito y se sigan pitorreando, porque la verdad es que pueden estarse 25 minutos riendo de lo que ha dicho este señor, ¿eh? Sí, es que insisto, no creo que haya estado muy acertado y muy afortunado, pero yo creo que los que más indignados tienen que estar con esta situación, se lo decía al principio, son los propios hinchas, los propios aficionados de la América de México y lo que tienen que pedirle de alguna forma son explicaciones a su presidente por haber elegido una copia claramente y un plagio claramente de lo que ha sido un himno del Sevilla Fútbol Club, que además lleva 11 años, no tres meses, ni seis meses, ni dos años, ¿no? Es que lleva 11 años y es un tema que no es solamente, me consta que el arrebato en absolutamente todos sus conciertos, acaba todos sus conciertos con el himno del Sevilla y no solamente lo hace en la ciudad de Sevilla, sino que se ha convertido en un referente para toda la sociedad española y coincidiendo de que a su vez es el himno del Sevilla, pero yo creo que en España la mayoría del público que le gusta la música del arrebato, por no decir todos, se saben de memoria este tema y esta canción. Y no nada más eso, la gente de fútbol, porque nosotros estamos metidos en el fútbol, el Sevilla no es el Alavés, no es el Granada, no es el Getafe, no es el Rayo Vallecano, es el tricampeón de la Europa League, es un equipo que tiene mucho cartel, digamos, en la televisión mexicana donde vemos las copas europeas y donde cada vez que gana la copa esta, pues le ponen el himno del centenario, o sea, si no pueden tener los hombres de fútbol de este país conocimiento, lo que está pasando en el mundo, estamos fritos, totalmente fritos, pero bueno, cada quien, ahí sí, cada quien. Y aparte, en Europa, el himno del centenario del Sevilla Fútbol Club compite por ser el mejor himno de Europa con el himno del Liverpool, ¿no? Se han escrito y ha habido infinidad de horas de televisión y de radio, en los cuales se ha estado debatiendo en cuál de los dos himnos es, en el fútbol europeo, es el más significativo, es el más pegadizo, y bueno, y en el campo del Sevilla es todo un clásico, antes de empezar un partido, toda la afición, los 45.000 espectadores que hay todos los domingos y todos los días de partido en el estadio del Sevilla Fútbol Club, que canten a capela el himno del Sevilla, ¿no? Entonces, insisto, las personas del fútbol sabemos perfectamente, o deberían de saber perfectamente, que hay un tema que es sagrado para el Sevilla Fútbol Club, que es este himno del centenario y que claramente se ha plagiado y se ha copiado de una forma no muy ortodoxa, ¿no? Gracias, Cristóbal. Por mi parte es todo. Ahí en el estudio está un hombre que es catalán de Cuautla. Cuautla es un pequeño poblado que está en Morelos. Morelos es un estado aledaño al Distrito Federal y donde él cree que es el Jose Pedrerol de Cuautla. Un día lo harían de invitar al chiringuito. Cristóbal. Bueno, pues nada. Cuando quiera que se venga un día por aquí, claro, y se viene al programa nuestro y nos echamos una risa y hablamos de fútbol, por supuesto. Y algo nos une a ti, a mí, Cristóbal, el antimadridismo, porque el otro señor es... ¿Cuál es la palabra que utilizas? Es... Se me olvidó en lugar de aficionado. Eres... Es forofo del Real Madrid, el otro señor. Sí, tú hablas de mi querido y entrañable Tomás Roncero. A ver, respete a Tomás Roncero, por favor, ya. Bueno, pues ya sabes, ya le conoces, ya lo has visto, ya le sigues. Bueno, es un... En este caso es un fervor, es ferviente seguidor del Real de Madrid, como le digo yo, ¿no? Pues muchas gracias. El Real de Madrid por respeto al Madrid. El Real Madrid. Bueno, que muchas gracias por todo, un abrazo para todos los oyentes y un placer de hablar con vosotros. Gracias, Cristóbal. Gracias a Cristóbal Soria, ahí está, ¿no?